Aquí hay sombritas, pero no se vayan asoleando. Las puertas abiertas, las oficinas son de ustedes. Las oficinas del pueblo. Para escuchar y para trabajar con ustedes y apoyarlos. Especialmente con nuestra gente, los más humildes, los que por mucho tiempo han sido abandonados. Para todos, pero especialmente para ustedes, para la gente humilde, porque de ahí venimos. Le doy un saludar a todos los hermanos. Gracias. Voy a ir a Puerto Marquez. Estamos para apoyarlos, pero también necesitamos que nos apoyen. Por supuesto, por supuesto. Queremos que nos olviden. Y los duelen. Gracias. 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 Gracias.